¿Cómo está la banda? ¡Buenas noches! Saludos a Chicago, Houston, Los Ángeles, México, Colombia, toda la gente que nos ve en toda Latinoamérica, esto es Tonight, no los oigo, baby, vamos a perrear, dice! ¿Quién dice que es difícil? Perrear, mira, mira, papá. ¡Hola, mi darling! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi darling! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eres la secretaria! ¡Qué honor que se haya metido al programa! Estoy haciendo un monólogo ahorita... My darling, vengo exclusivamente para preguntarte... ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, my darling? Estoy... estoy... estoy perreando solo. ¿Qué tiene de malo, Teresa? ¿Qué tiene de malo? O sea... ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Cómo que...? ¿Qué hago, my darling? ¿Cómo que perrear? ¡Eso no es perrear! ¡Eso es... eso es vulgaridad, my darling! Y mi nuevo trabajo es... Nuevo trabajo es... Mi nuevo trabajo es... Mi nuevo trabajo es, my darling... Salvaguardar el honor y el buen gusto de tu programa. Los altos ejecutivos me dieron esa misión, my sweetest heart, y ellos me dieron órdenes precisas, my sweetest heart. Yo sé, yo lo sé, yo lo sé... Yo lo... ¿Qué tipo tan raro, verdad? Es perico... Yo lo sé, yo lo sé... I know, I know que el programa le está yendo excelente, my darling, pero esperamos mucho, mucho más de... Mucho más en esta nueva temporada. Ok, ya entendí. Te contrataron para interrumpir monólogos. No, 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 my darling. No, no, tu bailecito no es eso. No tiene nada de... A ver, suéltalo otra vez. No tiene... ¿Cómo de que no? Mira, déjate llevar, déjate llevar. Es como ir en un caballo, ¿ves como un caballo? Cuéntate, no tiene nada de malo. Mira, eso, ¿ves? Eso, Teresa, eso, mira. Oh, my God, oh, my... Ahí está, ahí está, lo hace bastante bien. Hola, 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 hola. Ahí está. Stop it, stop. No, no lo puedes hacer. Si tú no bailas... Qué dramatismo, me encanta, me encanta. ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Pues no! Yo no bailo eso en público. Así que te encargo, mi querido Omar, que por favor, please, no me hagas, no me hagas regresar. Por lo pronto, hoy... ¡Dache! Excuse me, excuse me. Ok. Señora, la contrataron para censurar el programa, mándame el favor. Pero bueno, señores, chicas, chulas, disculpen una disculpa, vamos a tratar de continuar con el monólogo ya sin perrear, no se vayan a enojar allá los altos mandos. Oh, sí. Y bueno, déjenles, les cuento que la otra vez, esto me pasó, ¿no? Fui al súper o como dicen aquí, ¿cómo dicen? A la Marqueta. A la Marqueta. Sí. Y estaba en el pasillo de los pañales. Ya es que me encargaron, Rudy me encargó de algunos pañales. Y ahí estoy. Y vi una señora ya grande, ¿no? De la tercera edad con falda. Y pues se me ocurrió llegar y decirle, oye, señora, disculpe, qué bonito tatuaje. ¿Dónde se hizo ese tatuaje de flamas en sus piernas? Y me contestó bien enojada, no es tatuaje, son varices. Yo no sabía, ¿no? Ya, ya, ya. Ya estopeó. Estás hablando de la gente de la tercera edad. Y no, aquí nos ven niños, criaturas, mujeres, hombres, chiquitos. Pero sobre todo, las gentes de nuestra tercera edad. Dios, Tere, yo respeto muchísimo. No, 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 no me abres en primer lugar. Necesito, no tengo. Me encanta, me encanta, me siento. A ver, Tere. Me siento prepotente. Tere. Empoderada, empoderada. Te repito, yo no solamente respeto a las personas de la tercera edad. Ajá. Amo a los viejecitos. Es más, Dizzy, no amaré a los viejecitos. Que hasta tengo de baterista a uno de ellos. Ah, sí. Velo. Sí. ¿Sabes qué, my darling? Tachi. ¿Otro? Tu programa va muy bien. Sé con Tachi. Va muy bien. No tientes a los demonios. Hijo, pues yo quería continuar con el monólogo. Pero así, con tanta censura, pues va a estar medio cabrón. ¡Stop! 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 ¡Oh, no me gusta! ¡Está — Ahora te parece Mystera. ¡Aaaj! 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 ¡Ya! ¡Cáis gordo, mijo! ¡Cáis gordo! ¡Cáis gordo! ¡Qué barbaridad! Yes, my darling, yes, cabrecito, yes, I know what she said. Ah, está hablando por teléfono. Sí, 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 sí. Ah, ya habla inglés, está hablando. Cabron es tu barrio, cabron. Yes, yes, I know. I'm going to talk to him to say you do that. Cabron es el esposo de la cabra. Lo siento, creo que es un momento muy, muy difícil. ¿Para la televisión? Para la televisión. ¿Para mí? Para toda la televisión. ¿Por qué? Y para ti también, my darling. ¿Por qué? No nos estás dejando otra opción. Tere, ¿puedo volver a empezar? No, no puedes volver a empezar, Omar. Te di muchas oportunidades, pero te tengo una sorpresa. Me van a subir el suelto. Ya no va a haber un cuarto tache. Ya no va a haber cuarto tache. Porque ya no hay Omar en el programa. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Me estás corriendo? I'm talking to you very, very, very... ¿Cómo se dice? Serious, serious. I'm talking to you very seriously. You're not in the show. Yeah. He's not in the show. He's in the show, Perico. Guacamaya, he's not in the show. It's my last day here, porque tú, no sé, no se permiten malas palabras. Y tú dijiste cabrón. Eso sí, está muy cabrón. Te voy. Gracias. Hasta luego. Despídete de mínimo de tu público. Es más, por acá me voy. Después de este momento duro y difícil para esta producción, quiero presentarles al nuevo, al brillante conductor del programa, señoras y señores, con ustedes, el hombre de buen decir, el norteño. ¡Iñor, Iñor, Iñor! ¡Aplausos! Patrón. Patrón, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mis queridísimos paisanos, raza superior de antemano, yo ofrezco una disculpa muy sentida debido al proceder lamentable de la hora, es conductor de este honorable y por demás exitosa producción. Sí, señora, señoras y señores, eso, qué bonito. Y eso de estar diciendo esas palabras que dijeron, Omar, qué mal gusto, de verdad. Qué mal gusto, qué mal gusto, de verdad. No, hay mucha familia ahorita, estamos inmersos en una tensión, una tensión superficial que tiene el agua en la parte superior y por eso vamos a contar humor blanco. Exacto. Muy bien. Bravo, bravo, señor, bravo, bravo. Iba caminando un cien pies y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó, y se tropezó. ¡Ah, qué bonito! Y no que andar diciendo estas palabras de el esposo de la cabra, qué barbaridad, qué inconsciencia. Qué barbaridad. Bueno, pues estaba Pinocho. Ajá. Pinocho estaba dormido. Tocan la puerta. Ándale, Rudy. No estoy acostumbrado a tener músicos de Rudy. Tocan la puerta. Pinocho. Dice, ¿quién? ¡Talle peto! Apenas me voy epetando. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, eres grande, Luis! Oye, oye. Soy tu padre. Yo, Torteño. Gracias, yo, Torteño. Muchas gracias. Ya hacía falta sangre nueva en esta producción, Edad. Totalmente. Oye, pero como que te fuiste muy, muy tierno, ¿no? Muy, muy suave. Pues fue la instrucción que me dieron. Sí, pero eres el norteño, la gente te conoce. Yo sé, güey, sí, sí. Que se ha hecho uno grosero, ¿verdad? Uno grosero. Lo mío, lo mío es el desmadre, o sea. Sí, sí, por eso. Ya amarraste el programa. Suéltate. No, el grosero, grosero. Sí. No, es estamos groseros. Son puras mujeres las que están cortadas. Bueno, si quieres, para que no sea tan grosero, cámbiale palabras. Ándale, ándale. O sea, contamos el chiste grosero, pero omitimos las malas palabras. Sí, sí, va, va, va. Y en vez, mira, esta mala palabra, en vez de decir cabrón, ya es como el otro dijo así, con todo el hocico dijo, en vez de decir esa palabra, decimos malvado. Granuja. Granuja. Exacto. Sí, sí, sí. Y en vez la otra, la otra mala palabra es tu madre, en vez de decir... En vez de decir eso, decimos inoportuna a tu progenitora. Ándale, soy el mejor. Pero bueno. Se entiende y soy el mejor. Omitimos las malas palabras. Venga. Eran dos jodidos chubes. ¡Dame que está! ¡Dame que está! ¡Dame que está! Él dijo cabrón. Salió peor. Señoras, señores, ya se dieron cuenta que va a estar con nosotros Raquel Garza. ¡Eso es un minotáculo de las arreglas! ¡Eso es un minotáculo! ¡Eso es un minotáculo! ¡Eso es un minotáculo! ¡Se llama chumada! Bienvenidos, bienvenidos, señoras, señores, chuladas, chulados. En cualquier parte del planeta que nos esté viendo, ya sabe, ya vio quién está de invitado. Ya vieron todos, ¿no? ¡Sí! O sea, eso quiere decir que hay muchas risas, comedia. Pero pues vamos a entrevistarlos. Yo quiero conocer un poquito más de su vida. Por favor, recibamos aquí en este foro a una mujer, actriz. Una mujer que empezó en el teatro, pero creo que fue asistente de mago. Otro cuate que fue carnicero, piloto y stripper. No sé, mejor vamos a conocer un poquito más de estos grandes amigos ya de muchos años. Señores, señores, Edson Zúñiga, el norteño, y Raquel Garza. ¡Gracias! Ahí está. Perdón, perdón, discurso. Ay, sentí tan bonitas las vueltas, de verdad. Déjenles, tengo que adelantar que, como saben, aquí en el... Pues aquí en la salita tomamos un poquito de tequila mezcal, pero creo que ya los habían servido desde el camerino, ¿verdad? Yo no he tomado ni un mezcalito, ni uno he tomado. Faltaba más. Maestro Pepe Zavala, por favor. ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Tampico, Aguascalientes, Mexicali! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Uruguay, Argentina! ¡Gabardina! ¡Luca! ¡Señor Edson Zúñiga! Aquí estoy, amigo. Llegaste con Gabardina y te trataste. El chiste es que se sientan cómodos en casa, ¿verdad? Yo sí, yo sí me siento cómodo ahí en casa. De entrada, gracias por venir. A ver, yo quiero irme un poquito más hacia el pasado. Voy contigo porque tú no empezaste siendo comediante, papacito. Por eso es que yo tengo un dicho distinto. ¡Qué bonito es ser comediante cuando no hay trabajo de piloto aviador! ¡Ay! Es que quiere presumir que es piloto aviador. Pero qué bonito, amigo. ¿Eres piloto aviador? Yo soy piloto aviador. ¿Titulado y todo así? ¿Dónde se estudia eso? Con licencia. Hay muchas escuelas particulares. Está la Fuerza Aérea Mexicana también en México. Hay muchos lugares donde puedes ser piloto, ya sea de ala fija, que es avión, o ala rotativa, que es helicóptero. Entonces, ¿tú estudiaste para piloto? Toda mi familia, pilotos. Mi papá voló en la extinta mexicana. Gracias a Dios, ahora ya mi papá murió en noviembre pasado. ¿Pero por qué gracias a Dios? Porque está con mi hermano, que murió antes que él. Entonces, ya están juntos, güey. Se está juntando la familia. Qué bueno que lo veas. Yo dije, ¿me río o no me río? Sí, así es este güey. De todas maneras, vamos para allá todos. Sí, pero espérame tantito. Pero tú no querías ser comediante y luego te mandaron a ser carnicero. Fui, Icar. Después de que vino Carlos Salinas de Gortar y el cambio de sexenio, me quedo sin empleo. Y entonces entro a concursar a Ria Tatán. Más bien, mi mamá fue la que me inscribió en el concurso. Pero ella te conocía chistoso. No, quería deshacerse de él. Vámonos, mijo. Yo por eso veo. Yo por eso veo. A ver, tu mamá se quería deshacer de ti. No, a eso dijiste tú. ¿Te conocía chistoso? Me decía mi mamá que yo tenía gracia para contar un chiste. Me dice, mucha gente cuenta chistes, pero tú tienes gracia para contarlos porque los actúas, haces voces que mucha gente no hace. Y luego te metiste ahí a Ria Tatá y ganas el concurso. Quedé en segundo lugar. El primer lugar fue la Chupitos. La Chupitos ganó el primer lugar. ¿Quién estaba de juez? Había mucha gente. ¿Y contabas este humor pesado? Eugenio Derbez. Sí, claro, toda la vida. ¿No te has metido en ningún problema? Sí, pero me vale. ¿En algún show? Cuando conté los chistes de Jenny Rivera. Qué poca madre, poca madre, el ojete que chocó el avión, güey. Yo estoy contando un chiste nada más, güey. Madre. Pero es que no tiene filtro. Y luego mi hermano Rodolfo, güey, que por cuestiones de diabetes a él le amputan una pierna. Una Navidad en familia le digo, tienes gripa. No, güey, porque te veo el cuerpo cortado. Ese mamá, hijo de tu ch... Ese sí no me hizo gracia. Y le dije a mi hermano, si no te gustó, correteame, güey. Eso sí me hizo gracia. A ver, a ver. Quiero ir contigo porque no me contestaste. ¿Naciste tú así de chistosa, ya queriendo ser actriz? ¿Qué te pasaba por la cabeza ahí en Tampico cuando tenías 16 años? Siempre quise estudiar actuación, pero me daba un poco de... ¿Hacías reír a tus compañeritas? No, pues, ¿cómo no? Yo era la malquerida de las maestras, pero realmente no empecé con la comedia. ¿Te decían que te parecías a Steven Tyler de Aerosmith? Sí. Hay mucho que platicar y mucho que descubrir con estos dos personajes. Yo no soy usted, yo no me quiero mover y les quiero adelantar que viene más de Tere, la secretaria, de El Norteño y la licenciada en un sketch que les preparamos. Así que no se vayan, esto se llama... Se llama... ¡Comé! 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 ¡Oh, Dios mío! No soy bárbara, soy tremenda. No me reconoce, soy la licenciada. Pamela Juanjo Lillón, es abogada y pedagoga y psicóloga de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Oh, Dios mío! ¡No digo que qué bárbara! ¡Qué vieja! ¡Qué bárbara! ¡Qué vieja se ve usted! Pues agarró una oferta de dos por uno, my sweetest card. ¿Qué le pasó, my darling? ¿Y a usted? ¿Qué le pasó? ¡Mire nomás! Yo me acuerdo cuando salía ahí en la oreja, toda esbelta, toda delgadita. Se nota que ya no se cuida. En cambio yo, déjeme le digo, que yo gasto miles de dólares mensuales en mi belleza. Pues si se gasta tanto en tratamientos de belleza, my darling, pues úselo, porque no se le nota nada. Nothing, nothing. Bueno, pues no le quito más mi tiempo, yo sí tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo, my darling? ¿Todavía trabaja? ¡Oh, my gosh! Yo pensé que usted ya estaba jubilada. Me estoy riendo. A ver, es lo bueno de no ser una empleada. Yo soy mi propia jefa y por eso sigo trabajando. Pues qué raro que usted siga trabajando, my darling, porque la edad de la jubilación ya la alcanzó y desde hace long, long time ago. O sea, desde hace mucho, por si no entiende, my darling. Pero si hola. Hello, Kitty. ¿Y usted qué horas trae? Usted ya no es una quinceañera, ¿eh? No. Usted ve pasar una carroza y dice, ¡Taxi! ¿Sabes qué? La dejo. Tengo que irme a hacer mis cosas y tengo que llevarme esto a mi casa. Así que con permiso. No, my sweetest carton. No, my darling, porque yo lo vi primero. Este paquete es mío, así que agarré otro. O sea, no, yo lo agarré primero. No, yo lo agarré primero. A ver, ¿cómo voy a agarrar otro? Agarraría otro, pero ya no hay. ¿Qué no se da cuenta que aquí, como son los gringos, apenas pasa algo y yo no sé, que les dé el tramafá y a comprar papel? Es true. Por todos los gringos compran papel. Que hay pandemia, compran papel, ¿no? Que cambie de presidente, compran papel. Oh, my darling. Que ya volvió la chiquis con su exnovio, compran papel. Oh, my darling. Por todo, por todo, así que... No, 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 no. ¡Démelo, démelo! Miren nomás qué mangos. Ay, gracias, caballero. Gracias, my darling. Me refiero a los que tienen aquí en el carrito de estos mangos petacones. Justamente es lo que yo andaba buscando. Nada más les voy a decir una cosa. Yo a ustedes no les vengo a quitar su valiosísimo tiempo, que me queda claro que lo están aquí desperdiciando a lo puro güey. Yo nada más vengo por esto, mija, porque sí lo necesito yo, papel de baño. Pero, 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 no, 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 no. Pero ese papel es mío, es mío, no, 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 es mío. Yo lo vi primero, my darling. Yo lo vi primero, no, no, no. Y no hagan estos disgustos aquí enfrente de tan poquita gente. Yo los necesito por mi salud. Ay, Jesús, baby. Eso está enfermo. Oh, my darling. Oh, my gosh. No, espérense, espérense, espérense. Perdón, yo no sabía que es lo que le nota. No, estoy echando de eso. ¿Y ese qué? Sí, ya está inflamado. Dice, dice, límite. Pero no, vengan. Váyanse ustedes a sanitar, las satinizarras. Está delirando, está convocionando. Ya está mal, ya está mal este pobre hombre. Lléveselo. Yo les comento que yo necesito esto por mi salud porque no que yo tenga COVID. Ah, no tiene COVID. No. ¿Qué tiene entonces? Tengo una hemorragia en la vena cacaria, o sea, ese seguidillo. ¿Qué seguidillo? La diarrea, pues. Entonces necesito papel de baño. Esa es la única enfermedad que ocupa papel de baño. Eso sí, eso sí tiene un punto. No, no, no. Se me hizo agua el cadáver. Qué vulgar es usted. Qué vulgar y qué cuchillo es usted, de verdad. Qué bárbaro es usted. No, y usted no es ninguna fina. Usted si fuera camión sería de basura. Con permiso, yo me voy a... Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me reportaron que en este pasillo había una disputa. ¿Una? Son dos que no las ves. Oiga, oiga. Respete, por favor. Ay, se le corrió la vena cacaria. Señor del mundo amarillo, intendente ejecutivo de este supermercado. Manager. Manager. Le explico cómo está la cosa. Déjeme le digo que yo estaba aquí agarrando el último... Mira, ya lo abrió. Ya lo abrió. ¡Énese! Yo estaba agarrando este papel higiénico y esta vieja vende cupones me los quiso arrebatar. Y usted sabe que yo tengo credencial y soy cliente frecuente de aquí, del supermercado del... Nayarit. Pues, stop, stop, stop. Pues usted dígame, licenciada, porque yo no tengo miedo de mancharme las manos. No. Yo sí tengo miedo, pues por eso compré el papel. ¡Ah, sí! Sí, imagínese. ¡Ah, sí! ¡No, no, no, no! ¡Señora, en el momento! ¡Señoras! ¡Señora, por favor! ¡No, no! ¡Pare, no, no! ¡Pare, espérate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo, que qué? ¡Separándolas! ¿Pero cómo las vas a separar? ¿Qué las haces separar? ¡Para que estén separadas! ¡No, veas, güey! ¡Deja que el show siga y vete al siguiente pasillo para traer palomitos, papitas y refrescos! Y yo te apuesto 20 dólares al que gana la chaparra. ¡Juega! Yo le voy 20 dólares a la dientona. ¡Ahí huelgo! ¡Ay, güey! ¿No que le mayugaste a unos varios? ¿Qué fue los? ¿Qué fue los? ¡No, no! ¡No! Esto ya se salió de control. Esto ya se salió de control. ¡Ya lo vieron, señores! Seguimos divirtiándonos con Raquel Ganza en hotel y aquí en Tonight. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más, señores! Seguimos aquí en Tonight. Más adelante viene Andrea Zúñiga, que no es nada tuya. Ya platicaremos un poquito de eso contigo, pero ¿qué bien les quedó el sketch? ¿Para ser así como en vivo? ¿Así sin ensayar? Sin ensayar ni nada. ¿Así como va? Déjame decirte que tengo muchísimos años que yo no hacía el personaje de la secretaria. Y por eso te lo agradezco más. Tuvimos que improvisar tu peluca y el vestuario porque no había. pero quiero dar las razones. Yo quiero mucho a este hombre, a Omar Chaparro y por eso accedí a ser este personaje porque no me gusta sacarlo. No me gusta sacarlo. Estoy muy contenta de estar en tu show. Simplemente para mí no me gusta. No me gusta. Pero ¿por qué lo dejaste de hacer? A final de cuentas la gente cree que soy actriz de comedia nada más pero no tengo... Me gusta hacer y es limitarme. Un personaje sí siempre te limita y respeto mucho la gente que le da continuidad a sus personajes porque es muy difícil mantenerse en esta profesión tanto tiempo. Y fíjate lo que son las cosas. Yo a esta mujer ¿sabes dónde la conocí? En el suelo. En el suelo. En el suelo. En el suelo. ¿No me crees? Mira... Te apagué el aire perico me sentí mal. Te apagué el aire perico. El alcohol le pega después. No, licenciada. Licenciada, por favor. No, licenciada. No, no, mi reina. Licenciada. Ya se metió la bandera esta. Ya se metió la bandera de México. Ya, ya. Oye, yo... Ay, oye. La licenciada. Por menos de eso Vicente Fernández está un problema. Por menos de eso. En serio. Oye, si como han cambiado también. Fue la primera vez. Yo te recuerdo perfectamente. Fue la primera vez. Estabas haciendo Black and White. Sí. Para que veas que te quiero, cabrón, y tú me das puro mezcal. ¡Ah! 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 ¡Salud por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, señor Zúñiga. Oye, pero mira, a diferencia de... ¡Salud! Dice Raquel, oye, yo quería hacer otras cosas. Quería que me reconocieran no solo como comediante, sino como actriz. Y la señora, o sea, se ganó el premio de TV y novelas como mejor actriz ganándole el premio a Diana Bracho, a Isela Vega, Cintia Clitbo. ¿Qué onda? Uno nunca camina solo en esta vida. Estuve muy bien cobijada con muy buenos actores. La ventaja como comediante que puedes navegar en otros géneros, ¿no? Y a veces es más fácil irte al drama. Y a diferencia de los actores de drama que se van a la comedia, no es tan fácil. Tú lo dijiste una vez en una entrevista. Subestiman mucho la comedia. Sí. Y tienes toda la razón. Y de verdad, no puedes. Es un género muy, muy, muy importante. La respuesta... En malas decisiones de la empresa, compadre, ¿no? Porque ahí se murió el compayito. En malas decisiones de la empresa. A ver, vamos... Sí, es cierto. ¿Qué pasó con el compayito? ¿Estuviste cuánto? ¿18 años haciendo el compayito? Miren, vamos... Raza, ahí los que están viendo por Zoom, sírvanse uno, sírvanse uno, no importa que sea clarasol. Televisa Deporte se fusiona con Univision en Estados Unidos y entonces la toma de decisión queda en Miami. Y resulta que la gente que está en Miami, yo nunca dije que sean incapaces, no, porque no es verdad, pero ellos no conocen el gusto del público mexicano. Esa es la realidad. No por incapacidad, güey. Y entonces ya el compayito ya queda fuera de la empresa. 18 años lo hice. Un error gravísimo, porque el compayito estaba en el gusto del público por décadas. Pero es que son ciclos, amigo. Y mucha gente todavía no sabía que Edson Zúñiga, el norteño, es el compayito. Porque no tenía por qué hacerlo. Yo creo que son unas cosas que yo disfruté mucho de ese personaje, que cuando yo trabajaba el compayito, la gente jamás pensaba en mi existir. Y eso yo disfruté mucho de ese personaje. Esto se convirtió en un personaje que fue conocido en todo el país. Cámara 14, por favor, si pueden ustedes hacer la toma del antebrazo, el antebrazo que 18 años se convirtió en el compayito. ¿Sí hay diferencia? No, manches, güey, yo oxigeno 85, güey, cuando me hago amor propio. ¿Ves tú? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. ¿Todavía puedes hacer la voz del compayito? Claro, por supuesto. Y además, así con... No, bueno, me sale por el amor de Dios. ¿Y qué fue lo más curioso que te pasó haciendo el compayito o lo más gacho? ¿Sabes qué fue algo, híjole, amigo, que yo sí lo sufrí mucho? Que existía esa fantasía en el público infantil de que el compayito era un individuo. Sí. Y entonces, cuando a mí me mandan a hacer los colores a los estadios y yo tenía que trabajar con un camarógrafo junto a mí y los niños veían que era una persona, los niños lloraban. Y eso yo sentía... ¿Sabes qué? ¡La magia! Los niños, Pepe, decían de una manera así, pues muy dolida. Es que es un pendejo, papá. No es un compayito. No los culpo, no los culpo. Gracias. Por eso bebo. Raquel Garza, ¿fuiste asistente de mago? Fui asistente de mago. ¿En Tampico? Muy famoso. Aquí en Arizandi. Claro. El mago... Totani de Arizandi fueron a la escuela donde yo estudiaba en el Andrés Soler. Me dijeron, ¿quieres ser? Y yo, pues, sobrevivía. Yo, pues, vivía. De mi padre me daba lo que podía. Y dije, ¿cómo no? Y fui muchos años... No. Tres, cuatro años asistente de mago. ¿Y nunca te casaste con él? No, nunca me casé con él. ¿No tuviste que ver algo con un mago? No. ¿Nunca tuviste que ver algo? El secreto de la varita, ma. A ver, te veo. ¿Estuviste Raquel Garza enamorada de algún famoso? No. ¿Famoso? ¿Nunca? No. ¿Nunca tuviste una noche de aventura con algún famoso? No. Yo no soy famoso, pero date la oportunidad de un nuevo amanecer. Yo tengo 26 años de casada, entonces, pues, no. Pero nunca... Otra vez música. Raquel Garza, ¿nunca estuviste tentada a cometer un acto de infidelidad? Ah, no, ¿cómo no? Tentada, sí. Sí, sí. ¿Con un famoso? Sí. ¿Quién era? ¿Qué... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Le doy tres, cuatro mezcales, la pendeja, y ya lo digo, pues, no. Ya no más. No me digas. No me digas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo... Ajá. Tienes el poder de hacer reír, él tiene el poder de pilotear un avión borracho. Ok. Yo tengo el poder de adivinar. A ver, a ver, ¿a cuál? Tú nomás dices sí o no. Ok. Fue actor, es actor. Ajá. Mayor que tú. Ajá. ¿Mexicano? Sí. ¿Famoso? Sí. Ajá. Espérame, espérame. Empieza con A. Ajá. Ajá. ¿Su apellido? Ya, ya vamos a un corte. ¿Su apellido también es con A? Ajá. No. Alfredo Adame. ¡Señores, señores! Señoras, así soy yo. Lo siento, este es el éxito del programa. Ahí venimos. Vamos a regresar con un juego muy divertido con Andrea Zúñiga. Ya lo dijo, esto es Tonight. Ahí venimos. ¡Suscríbete al canal! Voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ustedes seguramente han oído hablar de ella, es una chava. Ella es actriz y luego es cantante e influencer. No sé cuántos millones. Yo creo que juntos nos juntamos todos los seguidores que ella tiene. Y además es guapísima y es lindísima. No digas eso. Con ustedes, Andrea Zúñiga. ¡Aplausos! 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 Por favor, toma siento. Y yo así, mira. Andrea, ¿cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? Como de unos 20, más o menos. Me hiciste la buena. Tengo 24. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya está grande, ya está grande! Muy grande. A ver, por favor. Andrea, vas llegando, Andrea. Y sabes que nosotros ya traemos el camino recorrido. No se me siente, mija, porque la invitada va llegando. ¡Ay, jolanda! ¡Salud, Andrea! ¡Ay, tío! ¡Ya no sé dónde estaba! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no! ¡Ah, mira, chiquita, pero se lo echó todo! ¡Siéntense, por favor! No era de una. ¿Cómo crees que... No, esa... Si era de una, mamacita, yo llevo como siete. ¡Muy serio! Andrea Zúñiga, primero te tengo que... Que preguntar, ¿dónde empezaste a ser así tan conocida, tan influencer? En Tijuana, gracias a Dios, ahí. ¿Y cómo? ¿Cómo empezó tu fama virtual? Pues, ya desde antes hacía películas. Pero ya después se me presentó la oportunidad de entrar a una empresa. Y lo que me pongan, trato de hacer ahí algo. Lo que te pongan. ¿Y si te ponen un güey como este, qué haces? Ay, pues le damos mucho amor. ¡Ya te hice, Andrea! Me ponen un güey como este, le doy reopad y le doy ribotril. ¡Se calma! Oye, Andrea, ¿cómo hace uno para entender esto en las redes sociales? Yo soy re güey. La verdad es que a mí me obligaron a abrir el Twitter, me obligaron a ver el Instagram. Danos unas clases, tienes razones. Sí, güey, yo no soy re menso, yo no sé. O sea, ¿qué hago? Pues yo creo que es solamente mostrar como que 100% tu vida, ¿sabes? Porque yo literal, o sea, si choco, lo grabo. Si pasa algo, lo grabo. ¿Y chocas? Mi papá, no, o sea, mi papá pues. Grabo cuando choca mi papá. Oh, mi mamá y así todo lo muestro. Entonces como que la gente se siente identificada, ¿no? Oye, mi papá ya murió, ya no va a chocar. Ah, pues entonces... Es que es comedia, güey, es comedia, no pasa nada. Oigan, tengo un juego que inventé en un cumpleaños mío. Que más que juego, es como una terapia de desahogar. Porque yo considero que todos somos muy raros. No hay alguien normal. Entonces este juego se intitula... ¡Raro de mierda! Y les voy a decir por qué es terapéutico. Porque se trata de decir tu rareza, confesar algo muy raro que tengas. Y va a ser una cosa de desahogo más bien. Les va a servir. Sí, sí, está bien, catártico. Sí, quiero empezar yo para que ustedes se sientan... Que haya empatía, ¿no? Ok, ok, ok. Voy a decir una cosa rara que nunca he dicho y que nunca he compartido. Y esto es que al principio, hace muchos años, yo alguna vez... La primera vez que me saqué un pelo de la nariz, me dolió mucho. De hecho, dicen, ¿cuáles son los pelos más largos del ser humano? Los de la nariz, porque te los sacas y te duele hasta allá atrás. Eso dicen, eso dicen, eso dicen. Y yo con el tiempo de empezar a sacármelos a veces, empecé a encontrar un placer absoluto. En sacarte los pelos de la nariz. Sí. Entonces, yo nomás les pregunto, ¿consideran que eso es raro? Obvio. ¿Tú? Yo sí creo que es raro. ¿Tú crees que es algo raro? Pues es que duele. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí es donde ustedes tres me dicen... ¡Raro de mierda! Me siento mejor. Por eso ahora paso la almohadita al señor Edson Zúñez, que seguramente tiene una rareza. No, pues es ya solito es raro, pobrecito. Amigo, algo. Yo tengo, me gusta coleccionar cosas, colecciono basura. Y además de que conservo, yo festejo cuando abro un garrafón de agua, la tapa plástica. Yo festejo, güey, tener una tapa nueva y tengo más o menos son siete mil y tantas. ¿Pero con algún objetivo o nomás por placer? ¿Sabes qué? Es que es real, güey. O sea, me encontré un pájaro que había caído del nido. Agarré una tapa de mi agua de garrafón y entonces ahí molí una galleta y le puse agua. Y con eso alimenté al pajarito que había caído. Pero no necesitaba siete mil tapas, amigo, solo una. Por eso, pero hay muchos aves en el mundo, güey. Ok, ¿les parece raro eso? No, me parece pendejo. Una, dos, tres. ¡Raro de mierda! ¿Quién quiere tomar el cojín? Ok, ¿yo qué hago? Pues es que estoy obsesiva compulsiva. Por ejemplo... Ir a la cama y decir, compré jamón, compré jamón. Constantemente, hasta que me paro a las tres de la mañana, abro el refrigerador y digo, no compré jamón. ¿Te pasa igual con pensar de, ay, dejé la llave del agua abierta? Todo y... Puse el seguro. Cada vez que voy a estrenar cualquier obra de teatro, me la sepa de memoria, al revés, arriba, abajo, empiezo. Me voy a equivocar. Pero está bien, o sea, está padre porque tú ya sabes, ¿no? O sea, ya sabes el trip que traes y que la... ¡Qué bonito! Ya sé, y pues más fácil, ¿no? Pero a veces no la c... Pero el pensamiento sí es... Entonces, yo creo que aquí es donde todos decimos Raquel Garza. Un, dos, tres... ¡Rara de mierda! El mundo es de los obsesivos compulsivos. Bien, pasamos la almohadilla a Andrea. Andrea. Cuando no tengo nada que hacer, me chupo el dedo gordo del pie. No, si está muy... ¡Oh! ¡Déjate! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, maneja de caminar! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Estás sola y listo! ¡Úndete tú misma! ¡Sálvate! O sea, yo no te voy a acompañar en este viaje. Oye... ¡A ver! ¡Pero está bien! O sea, no lo logras nunca, güey. O sea, es como... O sea, estoy así, ¿sabes? No, si estás muy... Pero está horrible. A ver, Andrea, vamos por partes. ¿Te pones chatillí, cajeta o...? No, 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 nada. O sea, nada más me lo chupo. También mi hermana, Denise, hace lo mismo, así como... Muy bien. ¡No, no pides a tu hermana! ¡Pobre, Denise! ¡No digas que a tu hermana se chupe el dedo de piego! No, ella se muerde la uña. ¡Ah, está máscara! ¡No, mamá! ¡Se se pedicure! ¿Cómo es? ¿Denise? Ajá, Denise. ¡Rara de mierda! ¡P***! ¡Adenés! ¡Tú y de mí! ¡Sigue Sosullida! Gracias. ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas! Muchas, muchas gracias. Saben que ven este programa siempre a través de Estrella TV y todas las plataformas digitales y en todo el mundo nos ven. Muchísimas gracias. Y gracias a esta preciosa, tan chiquita y tan picosa. ¡Qué talentosa! Y aunque se chupe el dedo. ¡Del pie! ¡Del pie! Canta bonito, tiene muchísimo talento y tiene sobre todo un futuro impresionante. ¡Y belleza! ¡Y belleza! ¡Un aplauso para Andrea Zúñiga! ¡Ánimo, pariente! ¡Nos cantan Herredo! ¡Súbale! ¡Venga, pariente! ¡Venga, pariente! ¡Nos cantan Herredo! ¡Carota que la gente se cinca! ¡Damante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos por lo que nos vemos!